La verdad que hasta ahora uno quisiera estar haciendo otro análisis. De todos modos, esta noche creo que tanto yo como los que me acompañan, después les vamos a pedir a Seba, a Caro, que se expresen. Podemos dormir tranquilos, podemos apoyar tranquilos la cabeza en la almohada. La verdad que se ha conformado un grupo bárbaro, estoy convencido de que es un grupo que va a dar que hablar, que es un grupo que le va a dar satisfacciones al peronismo y a la gente de morteros. Para nosotros fueron cuatro meses muy intensos de trabajo, además de todo el tiempo que hace que nos venimos reuniendo aquí, en la unidad básica, del trabajo de la oficina legislativa, del trabajo de la fundación. Bueno, yo quiero agradecer a este grupo maravilloso de gente que me acompaña. Buena gente, gente de bien. Gente que no tengo dudas que tenía un proyecto para morteros y que lo sigue teniendo. Felicitar al doctor Brí, a su equipo que han triunfado en estas elecciones. Felicitarlos. La verdad que también han hecho lo suyo para ganar y la gente eligió ese modelo de gestión. Felicitar al doctor Brí, a todo el equipo, por este triunfo. Quiero primero agradecerle al Germán que haya decidido encabezar este equipo. Y por ahí lo escuchaba recién decir, nos vamos a ir a acostar y vamos a poner la cabeza en la almohada, vamos a estar tranquilos. De que dimos lo mejor, llevamos al mejor candidato que teníamos desde el peronismo, desde Unión por Morteros. Conformamos un gran equipo, como veníamos diciendo, ¿no? Que intentábamos darle frescura, una mirada distinta de la política desde nuestro espacio. Un gran equipo, un equipo más amplio que esta lista, con muchos jóvenes, con mucho entusiasmo, con mujeres, con hombres que en cada uno de sus lugares participó y construyó para esta alternativa a un gobierno con una mirada distinta.